qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí continuamos con wild arms para playstation 1 pero qué pasó dónde está el wild arms bueno lo que pasa es que me voy a poner a grabar y vi que tenía pendiente un vídeo de jura el cual lo acabo de ver y comentar y también me fijé que ya llegamos a los 4000 suscriptores en el canal así que agradezco mucho a toda esa gente incauta que se suscriben a este canal y también descubrí que tengo algunos comentarios que no respondió no sé por qué porque recuerdo haberlos leído y no respondí así que para hacer algo un poco variado vamos a comenzar leyendo esos comentarios y los damos por respondido este es un vídeo que estaba viendo y sé que casi respondí a todos los comentarios que había pero por ejemplo en este que fue el antes anterior del 8 de marzo me ha comentado el amigo ese y el amigo yo las estas son así que vamos a leerlos el de veces creo que fue primero me parece que tiene una semana y el otro 6 días pero bueno ahí dice veces bueno bueno vamos a darle mientras como ensalada por la dieta yo sé esto lo leí como uno respondió sin pero yo estaba muy gordo se ríe no retro la contraseña yo la hubiera sacado porque siempre pruebo cualquiera cuando no sé de loquito no está bien si es obvio yo también hubiese pero en verdad me pensaba como me venía y el juego me venía estancando en eso y no no se me ocurrió ahí intentar por mi cuenta no me dije gusta hacer una contraseña y que como lo vemos jugando tan del tanto en tanto dios le voy perdiendo el hilo y seguramente la contraseña me la dijeron por ahí y no nada que ver era era una troleada del juego como bien decís acá bastante fea la traducción qué onda es de este equipo que tradujo varios rpg o qué onda creo que era para acá va gran traducciones mira no sé que no estoy seguro pero diría que este juego salió oficialmente que es una traducción oficial al español y es bastante feo ya tenemos el caso de final fantasy 7 también que la traducción oficial es muy muy mala de hecho la volvieron a traducir los fans para hacerlo como se debe porque la traducción que salió al español es bastante malas en algunos puntos y no sé si pasaba igual que acá que a veces ni siquiera tienen coherencia a las frases pero sí que tienen muchos detalles malos alto si ole rudy se quedó manco mira no hubiera imaginado nunca que rudy era un androide nunca lo jugaste en español o no recordabas esta trama no nunca lo había jugado en español yo lo jugué en inglés y no no entiendo nada de la historia pero bueno qué sé yo a mí me ha pasado que juego algo por primera vez y no entiendo nada dándole una pasada está teniendo entendiendo mejor pero en un rpg no sé si es da porque son bastante largas rejugarlo por lo menos no para rejugarlo instantáneamente pero así después de un tiempo si el juego te gustó está bueno no me di cuenta de que era como dragon ball ni siquiera recordaba que goku era malo yo ya me olvidé todo de mi infancia sigo yo lo tenía presente porque me gustaba mucho dragon ball y encima en magic daban desde el capítulo 1 al no sea el 60 ponerle no me acuerdo cuando se estaba por enfrentar con tau pai pai y no había no tenían los derechos o no estaban doblados o que pero no 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 tenían más capítulo entonces esa esos primeros 60 episodios por ahí o más no recuerdo cuando eran los repitieron no sé cuántas veces entonces desde el primero hasta ese capítulo los vi repetidamente muchas veces bueno que más dice yo por ahí prefiero jugarlo en inglés porque incluso ayuda a estar más atento o por lo menos a mí me labura más el coco está bueno también jugarlo en inglés por el tema de de no perder la costumbre y ir aprendiendo un poco el idioma que es muy bueno saber inglés y bueno hola soy gaby esquidante aquí como algunos de ustedes me llaman el mente podrida eso por algo que dije que ya ni me acuerdo que fue el episodio revelador un abrazo a gaby el próximo arranca diciendo los números ganadores de kim y que ya se me que ya me ataca a la pobreza estamos estamos igual y encima me olvidé jugar la semana pasada y no quise ver si salió menudo mi número pues si salieron me muero así que mañana es sábado y ya tengo que jugar para este domingo espero no olvidarme como el fin de semana pasado y bueno el siguiente comentario de llora dice no te preocupes si no puedes subir tan seguido yo sigo esperando la ventana de oportunidad para poder grabar algo ya vi que pudiste llora me alegro y que en tu vídeo decís que existe la posibilidad gracias a tu hermano no entendí bien que te deja la compu o algo así de que vas a hacer algunos gameplays e incluso directos a los cuales voy a estar atento a ver si puedo estar ahí para molestarte un poco mientras estás viciando algo y empezamos con el manqueo sello gaby que bueno que no edites esas partes que son graciosas o quieren exterminar a los humanos para que los para que sólo venciste tan fácil te pusiste a subir de nivel este se supone que es el más malo bueno si el juego en algún momento jugó de rigor y haber subido dos o tres niveles tampoco tanto pero pero si cuando hemos estado trabajado jugando así hemos subido también grabando lo pero según cuando consulté la guía la otra vez porque estaba atascado en la guía te dice para este lugar recomendado nivel tanto y yo miraba y decía yo qué sé nivel 30 yo estaba 35 viste entonces parece que no pero cinco niveles se nota bastante si con 30 y vas bien imagínate 35 bueno la revelación rudy es un terminator esa no me la esperaba por eso me gustan estos rpg si la verdad que son muy buenos saludos y corazoncito y marito arriba para besen y para ayuda muchas gracias por comentar y me queda otro más por acá que vi que al único no respondí porque comentó después es ayuda que dice se imaginan que el genet hablara de hablar como estos npcs estaríamos con cara de what the fuck no sé quién es el genet no me suena dios si viste esa lista de ítems que tienes como 300 al final uno siempre se llena así eso verdad y me gusta el bosque tétrico con neblina a cierto que estamos en ese es el último episodio y todo además los monstruos concuerdan saludos amigos bueno yo la mil gracias por tu comentario y ahora voy a hacer un cortecito acá y ya arrancamos con el juego esto para no mostrar toda la pornografía gay que tengo ahí en él bueno ahora sí vamos a arrancar con el juego 8 minutos tardé en leer tres comentarios soy el peor pero bueno sepan disculpar mil gracias a todos los que comentan apoyan el canal y todo eso se agradece muchísimo bueno vamos a continuar recuerdo que cuando hice este cvst estábamos yendo creo para acá para la derecha justamente y yo me volví está haciendo un efecto raro el gráfico acá en este lado no sé qué mierda sea yo me volví porque había algo acá abajo y habíamos encontrado o volví a grabar no me acuerdo pero vamos a intentar no perder el rumbo vamos a ir por acá abajo a ver qué onda entonces acá lo agarré vamos a ir acá a la izquierda esto parece que está ahí hay un pisito pero creo que de ahí viene me parece vamos a darle material este bueno ya agarro y me vuelvo sé que es para la derecha y para arriba y a la derecha vuelta para seguir avanzando no sé si habré vuelto a grabar después porque recordaba que volví y agarré algunos cofres no me acuerdo si había algo importante o no o me lo estoy inventando también no me acuerdo sepan disculpa que no subí esta semana me la tomé sabática pero ahora sí vamos a darle duro y parejo vamos a aprovechar que se vino el fresquito esta joya joya también ese era uno de los temas por lo cual no grabé porque la semana pasada hizo unos días de calor pero tremendo muy muy pesado y estar acá en la habitación esta pequeña con la computadora al lado y todo grabando que ya saben que apago el ventilador para grabar porque sale el audio muy feo con mucho ruido así que bueno cometí el error de no tener un poquito agua y eso y tengo la la saliva re espesa de estar comentando los comentarios sobre la redundancia que me hicieron ustedes y ahora todavía le vamos a dar acá bien esto ya están todos ultrajados los los cofres así que ya no vivimos por acá nos vamos para donde veníamos o para donde estábamos yendo mira hay uno hay uno hay uno y si vieron abajo la derecha se vio un pentagrama ahí todo diabólico que es donde grabamos así que vamos a ver si podemos llegar a ese lugar si hay una bajada aquí mismo o qué se sube la defensa del bostin este bien perfecto ahora falta el el bicho este que vayas a ver uno qué carajo es tiene las manos como de esqueleto parece vamos a la banca los bichos hace todo el mismo quejido cuando atacan el como que tienen el mismo sonido pero bueno mucho no le podemos exigir a este que supongo que sea uno de los primeros rpg que habrán salido para la play 1 no sé si el primero primero pero sí que debe ser de una tanda de juegos bien qué hacemos vamos por acá o seguimos a la derecha vamos a ver si encontramos el pentagrama este que estaba acá no qué carajo es eso what the fuck es la primera vez que vemos un cofre así ahí se ve otro cofrecito qué es eso no voy a cargar la vida que es sólo no la vida chequeado y es importante estar ahí bien curaditos vamos a ver qué es necesitas una llave para abrir este arca opa no tengo nada para un duplicador como va a decir que no se puede de boludo con un duplicador una llave tuerca en una llave cuerda no tengo nada no debe ser algo será parte de la historia será algo secundario pero te deja ahí con la intriga de qué mierda habrá no porque encima es algo especial algo bueno te tiene que dar ahí queda un cofrecito esto que me pone loco que no hace el efecto que tiene que hacer cuando cuando te pelean bueno a ver cómo hacemos esto vamos a darle la meteórica ahí y un golpe común a ver si nos podemos deshacer del gallo el gallo no cargaba tanta vida creo a ver la meteórica sola lo hace mierda o no ah no mirá se lo arrancó un high shield un shield bastante poderoso 50% de defensa y le sube a su amiguito tereso también ah mirá le tiró claro como el gallo quedó excluido ahí para para que quede también con defensa le tiró una individual para él pero bueno ahora ya quedan ellos que son bastante diviruchos y le vamos a dar ahí matarile para que tengan otra vez high shield boludo creo que no me han atacado todavía ahí está golpe potente por hablar jetón 300 en uno menos vamos ya que metele ahí un crítico y mandalo para la saca 700 no alcanzó y don cecilia lo finiquitamos perfecto bueno he estado jugando esta semana en forma prácticamente paralela con el amigo Gabbers al juego Dark Chronicles y la verdad que estamos bastante viciados ya habíamos jugado hace como cinco años cuatro o cinco años al uno al Dark Cloud que se llama también así casi al mismo tiempo hablábamos del juego y eso y ahora estamos haciendo prácticamente lo mismo y la verdad que es más divertido así también aunque estemos ahí que nos separa un pequeño charquito de distancia como si estuvieses jugando y un amigo de la otra casa de al lado lo está jugando también y cuando te lo cruzas lo comentas el juego bueno esto es así también está bueno ¿quieres guardar tu viaje? vamos a ponerle que sí porque no grabamos en uno de estos pentagramas diabólicos hace mucho mucho tiempo así que vamos a echar una guardadita 21 horas a casi 23 ya vamos a agarrar obviamente el cofre y ahora no tengo puta idea para donde partir porque esto parece que está todo cerrado tenemos el arca así para acá no se puede avanzar así que vamos a volver por donde vinimos ¿acá abajo podemos ir? a ver no no, no se puede ir a ver como andamos de magia con Cecilia tenemos bastante magia ven que se ve como una falla ahí una línea a la derecha que no tendría que estar y esto me está me está haciendo enojar iba a usar el invisible a ver si nos dejan un ratito de hinchar un poco los huevos los bichos y nos dejan caminar un poquito acá perdidos como turcos en la neblina nunca mejor dicho porque acá por lo menos neblina tenemos creo que por acá a la derecha no habíamos ido a ver que nos encontramos bien venimos de la izquierda y arriba vamos a hacer otra más arriba a ver que hay es que esto es un laberinto pero zarpado esto es una esto me suena conocido ayayayayay no sé si vamos a poder salir de acá otro episodio todo en el bosque vamos a volver nuevamente a ver si encuentro el camino me vine por acá y dije otro para arriba, ahora vamos para la derecha parece así logramos divisar algo nuevo, por lo menos encontramos el save este lugar ya lo estuvimos bueno, vamos a volver para donde estaba el save, o intentar y ver si de ahí podemos partir hacia un lugar nuevo estoy que este video se va a quedar otra vez así me agarro, me leo una guía de la parte de esta, porque debe ser una, agarra y anda norte, sur, norte, sur, sur, norte y ya salís una cosa así y no voy a estar acá corriendo acá dando vueltas 300 horas y grabar 5 capítulos acá en el mismo bosque está bueno para farmear porque vamos a salir con 20 niveles arriba, pero tampoco da ya se va a hacer muy pesado así que vamos a caminar un poquito más y de última lo dejamos acá un video cortito para hacer la reaparición de la serie con un inicio especial comentando los comentarios bueno, y soy un boludo porque tuve los comentarios ahí del último video y solo le comenté a Yura porque todavía no le había respondido pero ahí comentaron Besen comentó Matías y no sé si alguien más también así que muchísimas gracias por comentar como siempre les digo y sepan disculpad que soy tonto y me olvido de las cosas ahora a ver estábamos en vicerios nos atacaron igual eso ya lo habíamos lo habíamos notado creo que por acá vine a ver se nos acabó la trampilla la trampilla y el invisible a ver a ver era abajo uff, ¿ahí esto? la escalerita caí para acá para la derecha acá está el cofre claro, yo iré por acá bueno, cofre no eso era una arca según dijo que necesitábamos una llave me voy a terminar gastando toda la magia de Cecilia pero para epa esas dos torres no las recuerdo no las recuerdo me parece que salimos salimos vamos a ver a ver si salí al principio no recuerdo si entré por acá abajo o de arriba creo que de arriba veníamos a ver vamos a poner el mapita es que no recuerdo una goma no, este puente no lo recuerdo yo no, si a ver no, está bien el punto blanco de arriba a la derecha creo que era el pueblito donde estábamos creo así que bueno vamos a cruzar el puente y vamos a ver hacia donde nos lleva ahí vamos a pegar una una corrida o era acá a ver lab de Basim laboratorio de Basim es que ya tal vez este Basim creo que es a quien teníamos que venir a ver porque ya le perdí el hilo porque era el único que podía hacer no sé qué cosa algo de la piel mecánica o algo así para reconstruir el brazo de Rudy y era el único que podía saber algo y era como una persona que habían desterrado y si no me equivoco era hermano de la de la chica elfa ahí vemos al monito al koala lo que sea ahí masturbándose contra el palo que hija de puta vamos a revisar los barrilitos que no tenemos a nuestro amigo Rudy para que nos deschave donde están los items ahí tenemos una puerta que hay otra cosa por acá nada la musiquita épica ahí me he visto la melancólica está muy muy buena estos juegos de antes tenían tienen una cosa un duplicador una cosa así una magia que que no tienen los juegos de ahora por lo menos para nosotros para los viejos chotos ojalá que para la la nueva generación de gamers el día de mañana estos juegos de hoy les cause la misma nostalgia o el mismo cariño que le tenemos nosotros a estos juegos uno diría muchas veces de forma pesimista que no que queremos que no pero bueno tal vez sí a ver acá no hay nada pero bueno arriba había un muchacho con el cual vamos a hablar y había escaleras para arriba también bueno muchacho no esta es una muchacha si es una muchacha grande es una muchachota Basim Mariel ¿qué haces aquí? Basim Rudy tiene problemas como si Basim supiera quién es Rudy boludo cálmate Mariel respira respira Basim dice no puedo creer que me que esté mirando a un Olmcross olvidado Rudy necesita metal vivo para curar su brazo izquierdo por favor usa la cuchilla del guardián por última vez no dice Basim quieres que parta el suelo en dos otra vez no puedo tomar parte en la creación de otra arma para la destrucción la cuchilla del guardián es una hoja de fatalidad yo decía que Basim no estoy todavía seguro si es hombre o mujer le veo el pelo largo con colitas no quiero discriminar pero se ve afeminado por lo menos así que yo creo que es la hermana como la traducción está hecha para el culo no distingue géneros no estoy hablando de ningún arma quiero que moldees un poco de fuerza vital con esas manos solo tú puedes salvar a Rudy solo tú puedes hacer que el metal cobre vida arregla a Rudy con la tecnología que creó la cuchilla del guardián te has hecho fuerte le dice Basim o debería decir que tu amor se ha hecho fuerte Rudy compartió la fuerza de su corazón conmigo Rudy puede alterar el futuro de la raza humana haz que la cuchilla del guardián salve a Rudy es posible reparar el brazo bueno eso es bueno pero nos hace falta dos elementos fundamentales para la operación para recuperar la mano izquierda necesitamos el guardián fuerza vital para regular sus poderes necesitamos al guardián ilusión bueno yo estoy leyendo y ya me olvidé como se llamaba el primer guardián terrible pero sé que son dos bueno con ambos podremos unir finalmente la cuchilla del guardián a su brazo izquierdo Mariel y yo le prepararemos para la operación no le prepararemos para la operación vosotros guerreros id y reunid los dos poderes de los guardianes el guardián fuerza de vida está encerrado en alguna parte de la prisión forestal uff no me digas meter o meter otra vez en el puto en el puto bosque de mierda ese porque esa era la prisión forestal o no no sé dónde está el guardián de ilusión hay un libro mágico titulado de ley metálica trata sobre alquimia y se dice que el poder de ilusión vive en él encontrar un pequeño libro en este gran mundo debes hacerlo eres nuestra última esperanza bueno estamos en el horno ahora porque tenemos que buscar un libro para saber dónde está el guardián de ilusión y supuestamente dice que el otro está en la presión forestal que si no me equivoco era el puto bosque del que acabamos de salir ahí si crearlo con maillet y acabo de descubrir que me cura así que buenísimo vamos a ver que encontramos por aquí una magia sana que me viene de joya porque estamos bocha de magia aunque yo calculo que sí al curarla le curó todo le restableció la magia y toda la mierda a ver por acá estamos en el segundo piso ya me parecía digo esta puerta no se ve la diferencia de altura parece que podía salir por la puerta y es la de abajo nosotros estamos en el primer piso no sé por qué le dicen primer piso al piso abajo si el primer piso es el que pisa así es el primero y planta baja al primer piso que pisa cuando más baja la planta es el sótano pero bueno cosas de nuestro idioma querido a ver a ver acá revisamos bien esto y no habíamos encontrado nada no habíamos encontrado nada si empiezo a hablar con las heces correspondientes al final de cada palabra sobre todo cuando son plurales podríamos decir que no tengo ninguna deficiencia mental o que no tengo muchas a ver estamos ahora un poquito en el horno y ya van 27 minutos junto con ese inicio que dice o sea que no hemos jugado mucho pero hemos salido del bosque lo cual es bueno y ahora me dice un libro donde mierda encuentro un puto libro yo supongo que tiene que estar sí o sí en este en este continente de este tiempo donde vemos la visión forestal más o menos al medio del mapa ah por ahí está arriba de estos bosques puedo caminar lo más bien vamos a revisar esta zona antes de despedirnos para ver que hay raro que todavía no me hayan atacado ¿no graba peleas acá afuera en este continente? que raro eh yo estoy revisando por las dudas que haya algo recordemos que cuando nos acercamos a algún a algún pueblo o algún dungeon o algo donde se interactúa la pantalla hace un zoom así que hay que estar atento a eso a ver ven acá hace el zoom y acá dentro de vuelta al puto prisión forestal jajaja pero yo voy a hacer la gran acá me lavo las manos dejamos el video por aquí y yo voy a consultar una guía ¿qué cree que le diga? porque no voy a estar perdiendo el tiempo tuvimos muchísima suerte para salir de esta prisión y ahora tenemos que volver a entrar y andar a ver ¿dónde mierda? está el guardián vital este de Sorondanga así que consultaré veré y en el próximo video iremos un poquito más a tiro hecho porque ya vamos a ir dándole mirá cómo cambió la música cuando se puso ¿qué pasó? se puso a hacer así como gesto cuando nos movemos el personaje y cambió justo la música ¿casualidad? no lo sé y ¿qué estaba diciendo? bueno me despido y ya está nos vemos en el siguiente video saludos amigos muchas gracias por estar ahí del otro lado por comentar por la buena onda por todo y nos vemos en el siguiente video hasta luego